Es un acto de clausura de lo que es la etapa regional, de la dirección regional, o haga la redundancia, y donde tenemos proyectos, lo que se van a premiar son aquellos proyectos que nos representan a nivel nacional. Estas fueron las declaraciones que brindó Edi Acuña Delgado a TV Sur Pérez Celedón en enero de este 2022. En ese momento estaba como asesor de ciencias de la dirección regional de educación en una actividad de reconocimiento a estudiantes. Precisamente Acuña fue el profesor quien perdió la vida el jueves pasado, en la noche un accidente de tránsito que se registró en el sector de Palmares. El hombre salía de su trabajo en el colegio nocturno de esa localidad, cuando se dio la colisión con otro vehículo. Él se devolvió un momento porque no había marcado la salida, y minutos después nos informaron que había tenido el accidente. Impresionante, me imagino, para ustedes la noticia. Fue bastante impactador, porque de ahí uno nunca jamás se espera cuando lo escucha decir que se le olvidó marcar y se devuelve, y minutos después lo están llamando a uno para decir que el compañero tuvo un accidente. Jamás, jamás tan aparatoso, pero sí, es bastante difícil. Sobrellevar y empezar un luto, porque eso es un luto, van a ser unos días que obviamente uno va a pasar, que los compañeros llegan y han ido llegando, han ido expresando sus sentimientos, su ausencia, y que vamos a vivir durante unos días, pero sí tenemos que recordar que siempre lo vamos a llevar en el corazón. Para nosotros fue muy impactante, porque era una persona muy querida por nosotros, especialmente en el departamento, y como para todos los compañeros, pero sí fue muy impactante, más que todo porque fue de repente, estábamos, por lo menos yo estaba en mi casa cuando recibí el mensaje a las 10 de la noche, y no lo podía creer, fue muy impactante, muy duro, porque nosotros, por lo menos yo lo apreciaba mucho. Y bueno, muy difícil, porque tras de eso también tenía dos muchachos, dos hijos adolescentes. Correcto, él tenía dos hijos adolescentes, los cuales están en el CAIRA, en el CTP AIRA, perdón, ahí es donde ellos están estudiando. Bueno, y en el caso de él, la familia tengo entendido que era del sector de Pejiballe, ¿verdad? Sí, él era del Águila de Pejiballe, pero residía en la zona ahí, por Pedregoso vivía él. Este tipo de noticias golpean fuerte, realmente con Eddie, como te decía, me unió una gran amistad, una muy buena relación con el compañero, y obviamente golpea mucho, sobre todo por el tipo de personas, las circunstancias que se dieron también, yo creo que es injusto a veces que este tipo de personas se nos vayan tan rápido, ¿verdad? Porque tienen mucho que aportarse. Muchos jóvenes necesitan de tipos como Eddie, Acuña, para seguir adelante, no solamente en la parte académica, sino también en la parte humana, de valores. Y Eddie era muy apreciado por los chiquillos de quinto año en el colegio, él era muy estimado, muy apreciado, por su don de gente, por sus valores personales, ¿verdad? Eddie tenía 57 años de edad, daba lecciones en el Liceo Fernando Bolio a los estudiantes de un décimo año, y en el Colegio Nocturno de Palmares al noveno nivel. Don Eddie era una persona muy amena, muy humilde, era una persona muy servicial, él siempre tenía buenas palabras para con uno, y sí era un compañero que nunca decía que no, era una persona siempre con una sonrisa para nosotros. Bueno, me decía usted, ¿cuántos años trabajó él acá? Tal vez para que nos cuente unos detalles. Bueno, yo fui compañero de él más o menos unos seis años, y también fui compañero de él en el Nocturno, porque él trabajaba aquí en el Nocturno, y de ahí yo también trabajo actualmente, entonces éramos compañeros en ambas instituciones. Y además de esto, él era asesor, o fue un tiempo asesor de ciencias también. Es correcto, él fue asesor desde el 2019 más o menos, el año pasado, y este año volvió a las aulas, ¿verdad? Él impartía clases durante el día y durante la noche, él siempre, bueno, también estaba encargado en lo que era la parte de la feria científica, él actualmente tenía, él estaba a cargo de lo que era la feria científica, y eso me estaba comentando hoy en la mañana una compañera, porque de ahí es difícil, pero la vida continúa. Doña Adriana Sandí me estaba explicando que el viernes antepasado, Don Edi la llamó, y le explicó punto por punto de lo que tenía que hacer en la feria científica. Dice que fue algo extraño porque el que le tocaba era él, pero le explicó como si él no fuera a estar, entonces, dice que ella lo escuchó muy atento porque él siempre fue muy amable, él siempre ha sido muy cortés, y dice que ella no entendía por qué le decía eso, pero de ahí hoy por hoy ya entendimos por qué fue. Edi Acuña era padre de dos muchachos de 15 y 16 años, considerado un hombre humilde y siempre dispuesto a colaborar. De esos seres humanos humildes, sencillos, sin aspavientos, normalmente yo me lo encontraba a él a las 6 y 30 de la mañana, siempre llegábamos al colegio, y a los profesores compartíamos, buenos ratos compartíamos. Un muchacho muy humilde, en vida es que él nunca hizo aspavientos de ninguna especie, nunca hizo ningún tipo de alarde, una persona muy centrada, muy sencilla, y bueno, eso le permitió ganarse el aprecio y el afecto tanto de docentes como de sus estudiantes. Edi Acuña era vecino del Águila de Pejiballe, donde ahora descansa en paz.